Hola chicos, espero que estén súper bien. Pues, ¿qué creen? El día de hoy les traigo una súper receta porque vamos a hacer un merengue suizo buttercream que me han pedido mucho por ahí. Entonces, estamos decidiendo entre que si el italiano, que si el suizo, pero yo creo que es más sencillo de elaborar. Así que espero que les guste mucho esta receta y pues vamos a empezar. Por aquí también vamos a ver si ya estamos conectándonos a TikTok. Ahí me dicen a ver qué tal vamos, qué tal todo. Y también pues aquí ya estamos listos para arrancar. Acuérdense que cualquier duda que tengan pueden comentarla en la parte de abajo. Y por ahí pues podemos checar todos los pendientes que vaya a haber, ¿sale? Pues bueno chicos, ahora sí que vamos a arrancar este día. La verdad es que andamos ahora sí que, ay, yo ando un poco cansadita. Tengo que decirles que ayer ya me dormí bien tarde porque ando con lo de un proyecto que, miren, me trae. No sé si les ha pasado que traen algo en la cabeza y que no se lo pueden quitar. Así ando con eso. Me desperté y me levanté con eso y una junta y lo voy a venir. Pero la verdad es que también son partes de Cosas de la Vida cuando se quieren lograr proyectos y pues concretar cosas, pues sobre todo para esta comunidad tan bonita. Así que ya ando con esto padrísimo que vamos a empezar. Les voy a decir los ingredientes porque están súper sencillos y ahora sí, Mayra, ¿cuál es este? ¿Ya lo cambiaste? Muy bien, vamos a ver. Tenemos aquí lo que va a ser primero que nada los ingredientes para hacer nuestro merengue suizo. Y está bien sencillito. Le voy a poner para que vean esta tablita. Que van a ser 100 de claras, 200 de azúcar y 300 de mantequilla. Fíjense, son 100, 200 y 300. Está súper sencillo. Les vuelvo a repetir. Van a ser 100 gramos de claras. Esto es bien importante que la clara esté limpia y la yema súper aparte. Si cae algo a la yema, a nuestra clara, vamos a batallar en levantar nuestro merengue. Así que tengan mucho cuidado con eso. Van a ser 100 gramos de clara, 200 gramos de azúcar refinada. Que la azúcar refinada es esta azúcar blanca que ven por aquí. Esta azúquita, esa azúcar blanca es la que vamos a trabajar. Van a ser 200 gramos y 300 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Entonces, pues, si más por el momento vamos a empezar porque este sí lleva como, pues, tiempos de batismo. Aquí dice, oye, Pais Samis. Hola, Chef Dani. Saludos desde Juárez. Un saludote hasta Juárez. Y aquí dice Daisy Mendes. Saludos desde Italia. Un saludote desde Italia, chicos. Pues, ya arrancando con nuestra semana pastelera. Y vamos a poner primero estos dos ingredientes. Ah, sí, Alan, déjate, espero. Vamos a poner primero estos dos ingredientes. Y, este, con este, con este, ¿no? Sí. Ahí, ayúdenos a compartir el videíto en Facebook, por favor. Sí, chicos, nos ayudan mucho cuando comparten. Así que les agradecemos bastante, pues, para poder compartir estos conocimientos con más personas. Y podamos ayudar a más gente para que puedan emprender, para que puedan tener un dinerito en casa y todo eso, ¿sale? Entonces, por ahí vamos a arrancar primero que nada con esta receta que les digo que es un merengue suizo, que es la primera parte que vamos a hacer. Y esta parte del merengue suizo, van a ver que está sencillita. Yo ya tengo calentando agua y eso sí lo necesitamos, pues, para que logre coserse lo que es nuestra clara y no tener ningún problema de salmonella ni nada de cosas por el estilo. Sí. Entonces, tengo aquí, les repito, lo que son 100 gramos de clara y 200 gramos de azúcar refinada, que es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Ajá. ¿Está limpio? Sí. ¿Verdad? Ok. Uno, dos, tres. Primero, el merengue suizo y vamos a poner 100 gramos de clara. Junto con 200 gramos de azúcar refinada, de esta azúcar blanca, la integramos. Chicos, aquí es importante que en esta parte ustedes mezclen un poquito de lo que viene siendo, de lo que viene siendo nuestra azúcar con la clara, ¿sale? Aquí no lo repito. Uno, dos, tres. Muy importante mezclar estos dos ingredientes para que se hidrate el azúcar. Como que no queda en el limbo. Ahí está. Oiga, entonces, si se fijan, aquí se ve el gránulo del azúcar y todo, pero pues lo vamos a llevar al calor para intentar, ahora sí que retirar esto, ¿sale? Entonces, ahora sí, nos lo llevamos al calor, te digo acá, ¿sale? De hecho, te lo me voy a traer todos para acá. Una, dos. Y ahora sí, ya estamos listos para llevármelo al baño, María. Vengas para acá. Ya tengo calentando aquí mi ollita, chicos. Y tiene que ser una olla en donde yo ponga mi recipiente y que el vapor sea el que toque lo que viene siendo la... ¿El bowl? Aquí ya, galletucas, Enia ya te está ayudando a compartir lo que es la receta. ¡Gracias! Oye, galletucas, que ya te vi, Fabi, ¿verdad? Ya me lo voy a prender el nombre, es Fabi. Miren, con el calorcito y es importante sin dejar de revolver. Aquí te voy a decir esto, ¿sale? Aquí te pregunta Dalila Marlén, ¿puedo sustituir las clases por polvo de merengue? Fíjate que en el suizo tal cual no he hecho la práctica, pero inténtalo y me dices. Te voy a decir para este, ¿sale? Ahí vaya. Ahí se va a atravesar un poquito en TikTok el teléfono de la grabación. Luego pasamos a Baño María, intentando que el bowl quede de esta manera, donde nada más le caiga el vapor. Y sin dejar de mezclar, vamos a hacer brazo pastelero. Aquí es muy importante estarle batiendo, batiendo. Y tiene que llegar, chicos, yo te lo siento, pues lo siento ya como que ya está agarrado un tibiecito. Pero tiene que llegar a unos 50 grados aproximadamente. O sea que yo lo sienta más caliente que mi temperatura corporal. Normalmente estamos a 37 grados, entonces lo que intento yo es deshacer. Miren, por ejemplo, aquí a ver si se... Miren, aquí ya va a 40, se lo voy a poner aquí. Aquí ya va a 40 grados, pero tengo que llegar a los 50, ¿sale? Y inclusive se va a ir deshaciendo el grumo de la sucre, por el mismo calor. Ahí no, vamos a ponerle en silencio. A ver, vamos a ponerle... Dani, ¿lo puedes poner otra vez el termómetro? Ah, sí. De inicio... Ah, ya llegó, mira, ya estamos en 49, 50. Ya, bueno, si quieres se lo grabó hoy. Una, dos, tres. Hasta llegar casi 50 grados. Ya estamos... Espera, espera. Hasta llegar a 50 grados, ya estamos usando ahí este... Pasando. Déjale abajo para ponerte la temperatura. Si quieres, mira. Mira, ven, ayúdame, Mayra. Tú le vas a poner la temperatura, ¿sale? Mira, márcala acá para que se vea en la camarita con la lanzal. Acá, mira. Ajá. ¿No vale? ¿No vale aquí? Pícale abajo. Aquí, como si puedas poner un balazo. Pero dirigiendo al merengue, ¿sale? Una, dos... Pícale, ¿no? Y cuando llegue a los... Bueno, si no te digo, mejor acá. Ajá, ahí va. Una, dos, porque ya se nos están pasando. Tú dime, Marlán, aquí. Queda sin marcar. Una, dos, tres. Y cuando llegue a los cincuenta grados, retiramos o que yo lo sienta ligeramente más calientito que mi temperatura corporal. Ahí estamos. Pero todavía lo resisto, entonces ahí queda perfecto. Ajá. Y ahora sí, chicos, de aquí yo lo termino de batir un poquito. Vamos a irnos a la encorrer. Este sí, para no perder. Un, dos, tres. Ajá. Vamos. Sí, tú me dices. Y con mucho cuidado, porque está caliente, nos lo vamos a llevar a la batidora con el globo. Pregúntate si se puede azúcar glas. Sí, fíjense que también yo tengo, de hecho, en YouTube una con azúcar glas. Y este... Y también sale bueno, ¿sale? De hecho, miren, ahí estamos. Dice que si puede sustituir las claras por polvo de merengue. Sí se puede. A ver, pero nada más voy a poner esto, que lo podemos a batir, porque si no, se va a enfriar. Y nos lo llevamos a batir hasta que esponque. Este, tal cual el suizo, chicos, este es suizo, porque el italiano sí lo hago con polvo de merengue. Pero el suizo, déjenme si agregó esto, yo lo manejo nada más con clara. Si alguien ya lo ha hecho con polvo de merengue, lo me platica, para ver qué tal. Ahí está. Lo compartimos con el de la... Pregunta María del Sanchez, que si no queda dura, ¿la clara? Que si lo compartimos con el de la... Que si no queda dura, ¿qué? Hay que tener paciencia en este punto, ¿eh? Pero con el de los Sanchez, que si no queda, ¿qué? ¿Llega la clara? No, 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 que nada más te fijaran, se hace como chiclosita, pero a eso va a estar perfecto. Y es muy importante que el baño María, pues, ahora sí que sea por el bowl, o sea, les voy a volver a repetir esto. Que el bowl sea sin que toque el agua, ¿eh? Si se fijan, aquí está el agua, no se puede acercarlo. Si se fijan, aquí está el agua, pero no va a pegar con el bowl. El bowl tiene que ir así encima. Es baño María. Es baño María, exactamente. Es baño María. Es baño María, y nada más va a tocar el vapor, va a tocar al bowl. Este es un correcto baño María, ¿sale? Si toca el agua, ahí tenemos problemas, porque entonces la temperatura cambia inmediatamente. Entonces, de preferencia es... El puro vapor, chico. El puro vapor, exactamente. Vamos a ver. ¿Me dice que si puede repetir la receta, por favor, acá en el... Está bien fácil, chicos, ¿sabe? Que se repito, cuéntense que es 100, 200 y 300. 100 de clara, 100 de clara de huevo bien limpio, 200 de azúcar refinada y 300 de mantequilla. Entonces, está bien sencillita. Este, déjame lo llevo para allá, porque... Si tenemos termómetro, ¿cuánto punto aproximadamente puede ser? Fue bien rápido, porque nada más que sienten ustedes un poco más caliente que su temperatura corporal, está perfecto. De hecho, yo prefiero hacerlo así, porque miren, entre que termómetro y eso ya se va. Y nada más se debe sentir que se deshace el grumo del azúcar. Cuando sientes que se deshace el grumo del azúcar, queda perfecto. Que no se entiende por los micrófonos. Y eso se corta por el sonido de la... ¿Batidora? De la batidora. Ah, ok. A ver, entonces, espérenme ahí. Ahí para hacer el de... Ven, ya ahí va. La receta no se entendió por el sonido de la batidora. ¿Todos dicen? ¿A poco? Yo es que sí se oye mucho, está muy cerca. Ah, ok. La receta se pega. Ah, entonces, me pongo acá. Ah, ya me escuchan, pero... No, por ahorita que... Sí, bueno, vamos a ver, ya casi va a estar. Sí, pero se vea una hora que... Miren, bueno, una disculpa. Los micrófonos están muy pegados y se deben de separar porque hacen interminencia. Ah, ya. Ahí está. A ver, sí, ya me escuchan, díganme si me escuchan bien, ¿sale? Miren, llegó nuestro merengue perfectamente a... Ahora cierro. Y batimos hasta que nuestro merengue llegue a punta de perico, que es como esto. Ahí está perfecto. Y, chicos, chéquense, esa punta de perico que les digo es cuando bates, levantas tu globo y, miren, queda así. Entonces, en esta es la punta de perico perfecta y es la que yo digo que queda súper bien. Aquí ya tenemos cocidas nuestras claras, nuestro azúcar y en este punto ya tenemos un perfecto merengue suizo delicioso. Déjenme... Ah, de hecho, déjale algo así. Pregúntate si ya se le pueden poner queso crema. Este, queso crema no lo he hecho, pero con mantequilla sí. Y que... Ah, que si en lugar de mantequilla, margarina. En lugar de... El sabor no, no va a estar bueno, la verdad. Ahora sí, a ver, con este observador. Y que si aguanta el calor, ese betún. Es para climas más cálidos, no tan calientes. Ahorita les digo los tips, ¿sabes? Enfladitos. Exacto. Y en este punto ya tenemos lo que es un merengue suizo delicioso. Las claras ya están cocinadas, así que sin problema, vamos a lo siguiente, que es agregar la mantequilla. Está bien bueno esto, ¿eh? Se ve. Ese es una... ¿Ese es una sola receta? Este sí va a ser. No, 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 o sea, es... Sí, claro que... O sea, si es una sola receta, ¿de ahí sale un... o no? De aquí sí, o sea, de aquí es un merengue. Ah, no, pero pues vamos a hacerlo en merengue... O sea, de aquí no es como un... de esto. Sí, ya es una receta. ¿No quieres que lo...? Ah, tú es como para dividirlo en dos. Si tú quieres. Sí, le digo que sí. O sea, si tú quieres, para que me hagas intro de una vez. Ah, entonces déjate, hago intro de una vez. ¿Tú quieres hacer el merengue suizo? Sí. Ahora sí, que sí puedes repetir los ingredientes, por favor. ¿Pero qué haré con... qué haré con este... ¿Cómo tenemos ahí este fruto seco? ¿Qué se les antojaría hacer? Ay, sí, con frutos secos. No, pero ¿qué sería? ¿Te enseño a hacer el merengue suizo perfecto? Sí. A mí se me hace que se vea como algo... Ah, bueno, y entonces así... Como algodón de azúcar sabe... Entonces vamos a hacer la intro así. ¿Te enseño a hacer el merengue suizo? Se me agregue así como bombón derretido. Ah, dale. Ok. Bueno, se lo bato un poquito para terminar la batida. Entre dos galletas, a lo mejor hay que ser bien bueno eso, ¿no? Ay, Fernando. ¿Qué hambre? Podría ser. O sea, si pruébale así de que... Te voy a hacer así como de... Betún de dos ingredientes. No, merengue suizo de dos ingredientes. ¿Te enseño a hacer el merengue suizo? ¿Te enseño a hacer un perfecto merengue suizo? Y lo pruebas. Te enseño a hacer un perfecto... Ay, no salió bonito. Sí, mételo más. A ver, una, dos, tres. Te enseño a hacer un perfecto merengue suizo. Chécalo. Ay, está delicioso y súper sencillo. Básico en la repostería. Está bien bueno. ¿Y se le puede poner color? Sí, le puedes poner el color que quieras. Nada más lo que sí, Alan, voy a poner algo de que... Ojo. El... Este, voy a decir. A los números. Y para los informes. Nada, ya jara una así. Ahí está el pizarrón ahí. En mi oficina. ¿Y tú tienes? No. ¿Le puedes decir a Sofi que te los pongo? Bueno. Ahí está. Voy a decirlo al baño María, chicos. Eso es importante. Una, dos, tres. Y para el baño María es súper importante que nuestro bowl nada más vaya a tocar el vaporcito. Así que, agua que esté caliente, un bowl que toque nada más las paredes de nuestra olla. Y ya estamos listos para nuestro baño María. Y ahí voy a ponerlo del baño María porque sí es importante que tengan este súper tip, ¿sabes? Ya tenemos este. Y luego, ahí va. Este vamos a hacer intro porque primero voy a subir este. Y a este le vas a dar como un toque gourmet. ¿Sí, no? Porque vamos a hacer... Ah, con esta. Con esta y este, ¿verdad? Sí. Entonces, de aquí, de que te digo parte dos, vamos a transformar el betún. Ya está listo, chicos. Vamos con esto. O sea, de ahí salió una receta, vamos a sacar otra receta. Ok, ya está listo. Ah, pero te hago la intro ya con otra. Sí, casi. Este sería, te gustaría darle otro, así. Ajá. ¿Te gustaría convertirlo en betún de suizofuero? Sí. Vamos a hacer profundo, como dices. Uno, todos, tres. Ay, pero te gustaría hacerlo merengue suizofuero como betún para tus pasteles. Coméntame aquí abajo y vamos a hacer la parte dos. ¿Sí? Ok. Y ahora sí, chicos, díganme si tienen dudas por acá. Alan ya los va a ver. Muy importante es, se ve sentir frillito lo que es nuestra mezcla. O sea, ya no la puedo sentir yo a lo que es a temperatura, ¿qué pasa? No lo puedo sentir a lo que es a temperatura caliente porque entonces me va a retir completamente la mantequilla. Inclusive, si lo quieren más frío, pueden batir un poquito más de tiempo, ¿sale? Lo voy a batir más. ¿Por qué les trae los números de teléfono para los talleres? Sí, para que se queden, porque vamos a estar ya en esta semana, va a ser el de comparte de comida realista, que van a hacer por ahí, pues, un elote y van a hacer también que es la ventilada, ¿verdad? La parpada de ventécnicas, ¿no? Y luego vamos a tener el de, después se sigue otro hablando, o sea, yo te les voy a decir, pero tiene al pendiente preguntas, vamos a pasar al WhatsApp. Yo lo que estoy haciendo aquí es batir para enfriar, ¿eh? No, eso sí, sí. Muy bien. Ahí se estuvieron escuchando lo de... ¿Los regaños? Fue con todo y micro. ¿Qué mantequilla recomiendas? Eh, mantequilla, que quita mantequilla, ¿eh, chicos? Esa es ver si está fría. Ya, está perfecto. Este, miren, ya que les vuelvo a repetir la receta para los que están integrando. Vean qué bonita. No, manches, es que vean cómo se ve. Muy, muy bonito. Parece, parece caramelo de los... Pues sí. De los de las fábricas, así. O sea, yo lo he probado así solo y me da el sabor a algodón de azúcar. Me la queda su pico ahí muy, muy bien. Sí. ¿Saben? Ahí amplió. Ok, ya. ¿Ya lo pediste la receta o algo? Les voy a repetir la receta. En este punto que llevamos para todos los que se acaban de conectar, llevamos lo que son 100 gramos de clara por 200 gramos de azúcar refinada y van a ser 300 gramos de mantequilla. O sea, se fijan en 100, 200, 300. Está súper sencilla la receta. Ya que tenemos esto, chicos, vamos al paso 2. Que debe estar frío el merengue, nuestra mantequilla ya a temperatura ambiente y ya estamos listos para hacer nuestro merengue suizo a bottle cream. Entonces, vamos a grabar esto ahora, vamos a irnos para acá. Recuerden que esta receta va a quedar en Facebook y se va a subir también a YouTube. Para que no se estresen, ahí van a quedar todos los ingredientes. Galletucas, gracias por subir los ingredientes. Mil gracias, Galletucas. Sí, Fabi, Fabi. Fabi. A ver, vamos a ver, ahora sí. Sí, aquí hice ya nada más rápido, ya daba los. Dani, ¿qué ves tú me recomiendas para cubrir y decorar un pastel que será expuesto al aire libre en una alberca? Visítanos en TikTok con el Ternator. Con el Ternator, sí, si es alberca, si no te ríes. ¿Dónde vives, sabes? Ay, porque igual es el calor de pesita. No recomiendo, no, ¿eh? Porque ya nos pasó una masterclass que dijimos, sí, lo más fácil y no las... Es que saben que contiene más cantidad de agua. Y no hacen la misma acción que cuando lo queremos con una clara normal. No, no lo hagan. No lo hagan. No, porque una clara normal es 90 gramos de proteína, 10 gramos de azúcar, pero pues ya en las que son versión tetrapacta ya traen más líquido, más agua. Conservados. ¿Azúcar refinada, glas o granulada? Utilicé refinada, refinada, pero pueden usar glas también en esta receta. Granulada no. Y ahora sí, ya estamos listos para la parte 2 y ya que está frío nuestro merengue que no se sienta caliente, vamos a agregar 300 gramos de mantequilla. Vamos a hacerlo de nuevo en la... Te saluda, te saluda Nati de MasterChef, ¿cómo? Nati, ¿cómo estás? Si Dios quiere, próximamente nos veremos. Digan mucho a Nati que pone muchas recetas deliciosas. Bueno, un abrazo. Muchos saludos azucarados, Nati. Oigan, chequense, vamos a quitar este, ¿sale? Entonces, vamos a cambiar de globo a... Vale. Bueno, Dorito Santo. Déjenme la uñas manos, porque... Si alguna vez has hecho la torta de Puerto Rico Santo. Ándale. Puerto Rico mojadito. ¿Cómo es? Compártanos la receta. La receta. La receta. O envíanos la receta por TikTok. La torta de Puerto Rico mojadito. Y la replicamos aquí. Los dos de Cartagena. Ahí va, ¿eh? Vamos a aplicar la mano santa y vamos a retirar todo el excedente, porque aquí no podemos desperdiciar nada. O sea, manos bien lavadas. Ahí está. Sí, chicos, es que con la espátula tampoco se puede, ¿por qué? Oye, ya están preguntando que sí, sí pueden rellenar galletas. Sí, fíjate que ahorita que dijo Richo, yo... Pues sí, vendría siendo como ya el maravisco en suave, exactamente. ¿Con dos galletas marías podría ser? Y luego cubiertas con chocolate. ¿A poco el bombón está hecho de... El bombón es azúcar. Pues no, 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 no viene siendo con claves con glucosa, de azúcar, lleva cocción. Ya vas de cuenta, es que tienen la misma... Es que tienen la de... Y de hecho, fíjense que acaban más... No acaba la... Cuando seca el maravisco, pues tiene la textura del maravisco. Se salga una crema de maravisco, ¿no? ¿Cómo se llaman los smurres? De hecho, betún es de crema de maravisco. O sea, las galletas de... Smurres. 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 ¿Podría ser? Sí. Pero en frío, ¿no? El postre. Pues sí, fíjense. Yo creo que lo veo como opción. Sí, daría rico. Este ya puede ser un betún solito, ¿eh? También cabe destacar. Saludos desde Uruguay. Acá el merengue suizo se hace directamente en el fuego. Sí, lo hice a fuego. Miriam, saludos desde Uruguay. Bueno, año mediado. Ah, tú dices que lo aplicas directo, directo. Ok, yo que ya entendí. ¿Quieres que te diga de que para qué lo puedes usar para el otro... De que con este ya puedes hacer merengues, betunes y así, ¿o no? En el otro video. No, es que sí, sí, grábame eso porque se va en la parte 1. Y luego ya en la parte 2 ya ponemos eso. En la parte 1. ¿Ya diste la receta? Sí, ya la di, ya la diste. Te lo repito de nuevo. Son 100 gramos de claras, 200 gramos de azúcar refinada y 300 gramos de mantequilla. ¿Y estamos haciendo un...? Aquí hicimos un merengue suizo que primero fue a baño María, que son claras y azúcar. Entonces diluimos lo que es el azúcar con nuestras claras, nos llevamos a baño María hasta que llegue a 50 grados. Ya que llegue a 50 grados lo pusimos a batir hasta que llegue a este punto. ¿Sale? Y ya no voy a decir que... Ana María Aguilar, saludos. Ah, y si te preguntas para qué sirve este merengue, pues este merengue deliciosísimo funciona para mezclar tu pastel, hacer merenguito, le puedes poner cualquier fruto seco y la verdad es que queda delicioso. O sea, ya es un merengue, ya es un postre y te sirve para muchísimas cosas. Así que acuérdate, ya sabes cómo hacer merengue suizo. Mar García dice... Y para tener otro final. Un gran saludo, tus tips y videos me ayudan muchísimo. Era la mejor, gracias por compartir. Ay, mil gracias. Oigan, pues ahora sí, ya vamos al siguiente punto, que va a ser agregar nuestra mantequilla. Van a ser 300 gramos de mantequilla y tiene que estar así suavizadita, ¿sale? Entonces ya estamos listos, ahí me dice. Un, dos, tres. Y vamos a agregar nuestros 300 gramos de mantequilla que tienen que estar a temperatura ambiente. Ah, sí, y acuérdense que el merengue se tiene que sentir frío. O bueno, a temperatura ambiente, más bien. Pregunta que cuál mantequilla recomiendas. Este, mantequilla, bueno, están aquí en torrent, la de Chilchota, que de hecho la avenida en ProAra Gastronómica está muy buena, o si no la mantequilla, la Gloria Verde, la marca de la abuelita también está buena, o ustedes recomiendenme a ver en donde viven qué mantequillas utilizan, ¿sale? Vamos a agregar. Es decir, no es para el mil hojas. Ah, pues también. Sí, yo creo que es un merengue, puede ser para lo que gusten, la verdad es que, y está bien sencillita la receta. ¿Tiene que ser sin sal? La mantequilla de preferencia es sin sal, ajá, y a lo mejor al final agrega una pizca de sal. Pero hay gente que utiliza mitad mantequilla con sal y mitad sin sal. Es al gusto. Ahora sí que ustedes puedan ver, ¿sale? Tú me dices. Y vamos a agregar una tapita o cinco mililitros de mi esencia de vainilla. Y batir. Ajá. Ya estamos listos para batir, chicos, ¿sale? La mantequilla de sal es buenísima. Ah, sí, pero ¿cómo se llama? Members. Ah, la marca tal cual. Ah, pues sí. Ajá. Y ahora sí, vamos a empezar a batir estos ingredientes. ¡Uy! Aquí tengan paciencia nosotros que al principio se va a cortar, se va a ver raro. Les voy a mostrar ahorita. Miren, al principio se puede ver así como muy... Ahí en el pastel. Como muy poroso, pero tú sigue batiendo. De hecho, déjame digo eso, ¿sale? Entonces, ahorita se los enseño para que vean aquí nada más, pero muy porosito, ¿sale? Una, dos, tres. El... Ah, al principio la batida se puede ver como muy poroso, inclusive que se corta, pero ten paciencia, por favor, y tú siga batiendo hasta que te quede bien bonito y cremosito. Ahí vamos, ¿sale? Batemos la esencia y los distintos gramos de mantequilla. Estoy diciendo que es una receta que, pues, está sencillana, como que está... No sé si ya, ¿no? De verdad, sí, como práctica. Acuérdense que la otra versión es con el merengue italiano buttercream. Y esta receta es como una receta madre, que ya de ahí, si quieren ustedes, pueden agregar, pues, más cantidad de azúcar. Esto yo lo veo como opcional. Varía, ¿sale? Y pues hay que batirlo hasta que todo, todo se integre. Voy a parar y voy a raspar, porque es muy importante, como cualquier betún, para que se integre todo lo que esté al fondo o el merengue que quede a los lados. Entonces, aquí está. De hecho, ya está así también. La verdad es que muy bonito. Aquí me voy a ir yo a todos los que están preguntando por los talleres inflomados. Aquí están los números de teléfono para que tomen captura de pantalla, por favor. No, se ve bonito. Sí, no son de México, es más 52. Y también para la venta de productos de daño y de decorando pasteles. ¿Va? Pero son números de inflomado de talleres, de alineado o en línea. Exacto. Oigan, pues ya está aquí. Voy a parar. Paramos y raspamos, que eso es súper importante. Y llevo batiendo aproximadamente como un minutito y medio, ¿eh? No llevo mucho. Ahora sí, raspamos todo. ¿Por qué cambiaste del globo? El globo. Ahí voy, estamos hablando. También el globo para, porque, también te lo digo eso en la grabación, ¿eh? Porque es importante que este accesorio me ayude a cremar. Y el globo me mete mucho aire. Entonces, en este caso no quiero meter tanto aire, sino quiero que se acremen los ingredientes. Pero si tú nada más tienes aspa normal, pon esa, ¿sale? No se me estresa. Saludos a Guatemala. Saludos, buenas tardes, saludos, buenas tardes. Dani, compañera y Ricardo, espero que se encuentren bien. Saludos. Ay, gracias. Y a la mesa. Preguntan muchísimo que si esta crema es resistente al calor. Siguen preguntando. Chicos, la verdad es que esta crema no es tan resistente al calor. Este es más para climas cálidos, al menos, pero sí se puede en calor siempre y cuando refrigeres muy bien tu pastel antes de llevártelo a la fiesta, ¿sale? No es igual que un merengue o alguna crema para batir que resisten más. O sea, eso sí. O el terrenator, que ya saben que aguanta todo terreno. Y volvemos a batir. Y volvemos a batir por unos 30 segunditos más o cuando veas que quede la consistencia que tú dejas. Ahí está. Ah, miren, ya se va bien. Acabe destacar que yo hice un poquito la receta, ¿eh? Ah, yo te digo lo de la pala en el... ¿Qué podríamos implementar? Porque preguntan que... ¿Cuánto tiempo de un pastel afuera con esas temperaturas? ¿No se podría poner en alguna especie de... De baño María con... Ah, ya elaborado, ya he exhibido. No, chicos, es que miren, por eso hay que trabajar ciertos tipos de betunes que me puedan dar mejor consistencia. Porque, este... Pues no todos los betunes son para todo terreno. Entonces, no tal cual, pues sí sería padre que estuviera una pistola de aire o el aire directamente al pastel, pero yo creo que pocas veces pasa eso, ¿no? ¿O hay betunes de temporada? Betunes de temporada, como sea. Manejen unos en tal temporada como de otoño a primavera y de primavera a verano, pero porque si no... Sí, el Terrenator, en todo el tiempo de calor, puro Terrenator, no prácticamente. Sí, porque si el Terrenator lo usan en invierno... No, ahí sí no. Está lindo. Le rompe el diente. No le rompe el diente, pero... Va a estar más listo. Ahí está, ahí ya quedó. Ah, qué sencillito, churro, ya anda aquí. ¿Qué va a ser de comer hoy? Que nos platique. Ya estamos, ya acabamos el betuno, ahora sí. Ahora ya. Batimos aproximadamente por unos dos minutitos más y vean qué cremosito. Ya quedó bien así. Perdón, perdón. Me quito un espirote para mí, otra vez. Estamos haciendo velocidad media alta y ya batí por dos minutitos más y chécate qué cremosito quedó, quedó súper bonito de esta cremosidad y ya estamos listos para empezar a embetunar o doyar. Cremoso, tío. Oye, parece que eso crema literal. Sí, se ve bien bonito, ¿verdad? A veces es como si hubiera echado todo el queso crema del universo. No. Hay que descargar el... Ahí estamos, ¿sale? Y volvemos a subir. Sí, oigan, igual les pasamos el link en mis historias de Anyor San, les paso los de Terrenator, porque veo que traen mucha duda. Ese se grabó en vivo. Pero... Sí, también se grabó en vivo ese. ¿Por cómo hablo? De hecho, fue cuando Alan lo bautizó como Terrenator. Entonces mejor hay que grabar un... Ah, como uno bien para YouTube. Sí, 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 sí. Pero tienen demasiado. Sí, ¿verdad, chicos? Que todos tienen dudas. Y ha bautizado y todo. Por el calor. Es que es esto ahorita. El Terrenator es un betún de la receta. Está en su canal. Sí, así es. Búsquenlo en el canal de Decorando Pasteles de YouTube. Ahí está ese betún. Próximamente vamos a volver a grabar para subírselo súper específico, porque es el mejor betún del mundo. Y de hecho, nos ayudan un chorro, chicos, si van a YouTube y nos ayudan compartiendo por favor ahí nuestra receta o suscribiéndose, que es completamente gratis, y compartiendo nos con un like y un comentario. Por favor, vayan ahí a nuestro canal de YouTube que se llama Decorando Pasteles. Vayan por ahí. Nos ayudan. Ahí ya tenemos esto, ¿sale? Y aquí, chicos, vamos a hacer ahora sí lo que es nuestra combinación. La verdad es que ya solito me encantó. No sé si quieres que te haga un video así. Yo lo toco grabando. Pero ya duyendo, ¿no? Sí. ¿Cuánto rinde la receta? Aquí hay, Alan, mira. La receta. Cabe destacar que yo hice una receta chica, porque fueron 100 gramos de claras, 200 gramos de azúcar y lo que son 300 gramos de mantequilla. Estuvo súper rápido. Yo no sé cómo la vean ustedes, pero... Déjame, me grabaste para una historia. Te voy a hacer de que se vea de cerquita esto, ¿sale? Pero la verdad es que me gustó mucho esta textura. Siento que se ve bien linda y, pues, está muy bonita, ¿eh? Ahora sí, Alan, te voy a hacer al final. O sea, ahí ya se ve muy así. ¿Sí? ¿Te hago así? ¿Este va a ser del final? Para la historia, para la historia. Vean qué bonito betún acabamos de hacer en el live. La verdad es que se ve bien lindo. Vayan a verlo porque les va a encantar. Es merengue suizo buttercream, pero de manera más sencilla y súper rápida. Vayan a hacerlo. Más bien, vayan a verlo y luego platican. Ahí está. ¿Están, eh? Porque ya saben, chicos, aquí el tiempo lo queremos hacer para todos, ¿verdad? Ahora ya estamos. Ahora sí vamos a poner en nuestra manga y vamos a hacer la intro para este betún. Qué bonito. Parece nieve esa del gelato, ¿verdad? Sí. Con toco, ¿no? Sí, parece. Una nievecita. Esas es que yo creo que piensan que está un todoterreno porque se ve muy firme. Ah, pues es que, a ver, bien refrigerado sí pueden, ¿eh? O sea, bien refrigerado. Pero si no lo tienen bien refrigerado, pues sí se va a dar. Igual sí quieren ponemos la prueba con unos queques, pero si está directo el sol. ¿Aquí ahorita cuántos grados estaremos? Porque si está haciendo calor. Ah, no. Mira. ¿Hace cuánto se subió ese pastel? 36 grados, ¿no? No, hombre. Ya estamos a 36. Sí. Ya estamos a 36 grados. Entonces, temprano, chicos. Y nosotros el fin de semana creo que estemos llegando como a casi 50. O sea, sí, aquí sí hace mucho calor. Bueno, en todos lados está haciendo mucho calor. Ahí va, ahora sí. Ya te voy a hacer. Se me hace que, de hecho, no me sonido. Tú me dices. ¿Qué quieren que empiece aquí? Como te enseño a hacer el... Ahora sí, de hecho, nada más acomódame este, ¿no? El doradito para acá. Para que se vea. Y ustedes me dicen qué tal. A ver. Una, dos, tres. Te enseño a hacer el betún de merengue suizo burrocrumb más delicioso, más firme y súper rápido porque la resta está bien sencilla. Vas a ver, ¿eh? Vamos a hacerlo. ¿Qué duya es? Preguntan. Si puedes acercarlo a la cámara, por favor. Esta es la duya 848 de Ateco, ¿eh? Ven qué bonito. Se ve bonito, ¿verdad? Sí. Sí. Se ve perfecto. Hasta brilla. Es que es brilloso este betún. Wow. Puedo ponerlo en mi lista de betún favoritos. Abigail, claro que sí. Déjame, te paso los números. Estos son los números para que llames ahorita y te inscribas en diplomado de talleres en línea o presenciales. Si no hay en Ciudad Médica, no van a aumentar el 52. Antes de todos los números, ¿va? Exacto. Pero aquí te van a brindar los números el día de hoy. ¿Te pueden poner más azúcar? Sí. A ver. Este, oigan, este betún, por cierto, ya ni les dije. Les pongo una cantidad de, acuérdense, 100 de claras, 200 de azúcar y 300 de mantequilla. Pero lo padre de este es que si quieres le puedes agregar después más azúcar glas o algo si lo deseas más dulce. ¿Cuál sería un betún no tan dulce? Este, está bien. Es que siento que ya sabe bien, ¿no? Así está dulce. Es que no está ni dulce ni... O sea, no se sienten palaboso. Y hay mucha gente que no le usan muy bien palaboso. Me encanta y no lo sientes, ¿verdad? Que en la luz te queda pegado en el paladar ni nada. Entonces, delicioso. A ver, echamos esta prueba después. ¿Se puede pintar? Sí, para pintar el tip set. Vente para acá. ¿Digo el tip de pintura? ¿Dónde se puede separar este poquito para que lo pintes? Sí, déjate separar un poquito. Pero sí está dulce. Sí. Fíjate, ¿sí está dulce? Pues no se siente palaboso. ¿En qué pastel iría? ¿En un nuevo de zanahoria? Según yo, no, cualquiera de mantequilla. Es que se hace firme, se hace como betún de mantequilla. No te lo sienten suave, pero recitamos. Háganlo. Háganlo, háganlo, háganlo. A ver, ¿qué es lo que vamos a grabar aparte? Le vamos a pasar el tip de cómo queda ya coloreado. Sí, así es, Flor. Se va a quedar el live grabado. Tanto en YouTube se sube como en Facebook, ¿va? Es que a ver, este betún sí colorearlo directo tardarías mucho. Entonces, como que hay tips para cómo colorear el betún. Me puedes grabar otro video para el final de probándolo y ya donde digas. Ah, ok. Me dices qué tal te queda. O me dices, este, ¿cómo te queda? Es normal que ya decorando el pastel se endurezca un poco el buttercream. Sí, 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 se endurece porque ya es a base de mantequilla. Entonces, con el frío endurece, pero luego a temperatura ambiente vuelve a estar suave. Este, si quieres, te hago el final de... O, si quieres, empiezo, fíjate. Más bien con este, comprobándolo, te doy la receta de uno de mis betúnes favoritos. Sería así, pero acuérdate que ya tenemos que grabar final porque nunca grabamos final. Entonces, ¿qué prefieres? O, prefieren que vuelva a duyar y digo, te paso la receta de uno de mis betúnes favoritos. Pues sí te grabé el intro de esta. ¿Y así te latió? Sí. Bueno, va. Y te grabé intro del otro y final del otro y sería final de este, pero... ¿Dónde es? Bájala la boca. ¿Sirve para decorar cupcakes con duyas? Sí, 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 claro. De hecho, yo lo sentí como que hasta fresco, ¿eh? O sea, no está nada empalagoso, no está nada cremoso ni mandeposo. O sea, esa que me supo. No. En un pan tostado. Nunca llegaste a probar las rebanadas. Obviamente este es más como... Ándale, como esa mantequillita, ¿verdad? Ahora vamos a probarlo. Como las rebanadas. Pero más rico, más casero. Y vamos a probarlo. Venga, está bien dulcecito, bien rico. De mis betúnes favoritos. Háganlo y me platican a ver qué tal. Saludos sucarados a todos. Así es, Olga. Y las clases también son para Estados Unidos. Las clases en línea son para todo el mundo. Tenemos alumnos de todas las partes del mundo. Y justamente estamos por aperturar las inscripciones. Así que llámanos. Y ahí te van a tener toda la información. Ay, no. No, entonces déjame... No, entonces en este, pues. Chaparita García, se va a quedar la receta en YouTube y Facebook. Búsquenos en Facebook y en YouTube como Decorando Pasteles. Así chequen y puedan ver el video desde el principio, donde pasamos la receta el paso a paso con la cherdani. Miren cómo quedó. Mira, para el color, Ana, te voy a decir, te enseño a colorear este. Dice Lorena, para hacer los merenguitos solo serían las claras y el azúcar a baño María. Ajá, exactamente. Que llegue a los 50 grados y luego lo batimos con el globo. Exactamente, Lorena. ¡Eso es la respuesta! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, sí, sí! ¡Muy bien, sí, sí! ¡Ay, me da mucho! Que son los lunes a las 11, 11 pasaditas porque hemos estado teniendo unos problemas técnicos. Pero, por ahí, espérenos y nos ayudan mucho compartiendo para que la demás gente se entere que ya volvimos, que ya estamos acá. Aquí, gracias a Corazones, que nos está compartiendo la receta sin gramos de clara de huevos. Y, por favor, si alguien tiene la receta, sí, compartanola aquí con sus compañeros. Gracias, Corazones. Te mandamos muchos corazones. Si lleva vainilla, Belén. Que viene llegando y que van preguntando. ¡Ay, perfecto! Oye, pues ahora sí vamos a hacerlo. ¿Cuánto tiempo habrá en la celebración? Este está un mes, un mes en refrigeración. Muy perfectamente. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué será el tip? Y de cómo colorear tu betón de merengue suizo. No, es así como de que a base de mantequilla. Porque es como que la duda, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Entendí. Se batalla mucho para colorear. Ah, sí, sí. Es que miren, si lo colorean solo, fíjate. Déjame... Voy a colorear poquito, ¿eh? Ya, no, es que aquí ya no estaba haciendo los pies. ¿Este te lo puedo quitar de aquí? Tenemos una espatulita. Sí. Ah, bueno, andalo. Aunque ese ya está muy de más. Déjate, pongo. Miren, vamos a poner colorante en gel, pero como que no colorea tanto. ¿En gel o licuaje? O sea, por ejemplo, esto es una gotita. Y como que la misma grasita, no sé, entonces como que no deja. No deja, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero entonces para cuando le quieres dar color intenso, lo que hacemos es meterlo tantito al micro y luego ya lo coloreamos. Miren, porque así va a quedar como clarito. Pero no sé si lo notan ver como que... No sé, no se junta por completo. Como que no se junta. O sea, pero es por la reacción que hace con la mantequilla. Ajá, como que la grasa con el... Con el colorante. Bien. Por ejemplo, como es un clarito, dices, ah, no hay mucho batallar, pero en... En un intenso sí se batalla. En un intenso, sí. ¿Y no se puede pintar antes de batir o en una última batida? Si quieres te grabo, nada más hablan de cómo dar colores intensos en tus betunes de merengue. Sí. Sí. A ver, una. Ya te lo pongo aquí. Un, dos, tres. ¿Cómo dar colores intensos en tus betunes de merengue italiano o suizo? Bueno, aquí te enseño cómo hacer. Ah, pero no tengo el intenso. Ah, mejor cuando tengo el intenso. Bueno, vamos a poner que batallamos, ¿sale? Ajá, de que... Bien, aquí yo le agregué un poquito de colorante a mi betún, pero si se fijan como que pues no va a agarrar muy intenso y eso que es bien poquito. Entonces, te voy a decir cómo hacerlo. Ajá. Dicen, es que no son colorantes liposolubles. Exactamente, exactamente. Son colorantes liposolubles. Ah, pásame otro refractario de los de vidrio transparente chiquitos. Mira, por favor. Uy, así quieres se utiliza este. Sí. Déjenme agarrar. Me tocó con un pan tostado. No, Olivia, el que es la prueba de todo calor es el Terrenator. Ese está en la página de Colando Pasteles. TikTok. Y TikTok. Si lo buscan como Terrenator aparece en el buscador, sí. Betún Terrenator. Betún Terrenator en TikTok. Para colorearlo vas a poner un poquito de tu betún. Y después vas a agregar tu colorante licuagel. Si tienen liposolubles sería más fácil, pero en este caso con pasteleros casi nunca tenemos. Es que pasa, no chicos, yo voy a agarrar liposolubles o en polvo, ¿verdad? Pero en liposolubles casi yo no manejo. Ahora sí lo mezclamos. Lo mez... Me gustaría saber si tienen alguna receta de buttercream con merengue en polvo. Este... Sí, 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 sí tengo. De hecho la tengo también en YouTube en mi canal de Colando Pasteles. ¿Qué es fiosa? Sí, como rosas, rosas brillantes. Ahora sí lo vamos a ver. En otro color, no. Y nos lo vamos a llevar al microondas porque si te fijaste fue mucho colorante para la pequeña cantidad de betún y no puede ser así. Así que nos lo vamos a llevar al calor por unos 10 segunditos. Se vio súper neón. Sí, pero es que es muy poquito y fue mucho colorante. O sea, debería ser unas gotitas para esa cantidad, ¿sabes? Ahora sí, vamos con el otro. Yo mire todos sus videos de ella y en ningún momento lo hace a baño María. Bueno, pues sí, lo acabamos de hacer, muchachos. Cierra ese cajón. Ya lo acabamos de hacer. Este video, ahorita que termine el live se lo ha cargado en Facebook y el viernes se va a subir a YouTube. Y aquí justamente hace 15 minutitos lo acabamos de sacar del baño María. Mira, de hecho ahí está todo lo del baño María. Ahí se explica todo. Sacamos el microondas y volvemos a mezclar. Y aún así lo voy a poner otros 10 segunditos al micro. Ponemos. Que se sienta más intenso. O sea, retiro obviamente el otro, ¿sabes? Kiri, Kiri Atlas, saludos de Puerto Rico. Un saludote hasta Puerto Rico. Una pregunta, para pintar un retón de merengue en negro y no me quede gris, ¿cómo le haría? Así como le estoy haciendo ahorita, ¿eh? Calentándolo. Exacto, ya tengo más fotos, ¿no? Igual usa este, mira. Bueno, aunque con ese poquito, ¿no? Creo que voy a dejar para la foto final. Ok, miren, ahora sí. ¿Cuántos duró? Bien. Ok. Después de otros 10 segundos en el micro, ahora sí, mezclamos. Ya se veía súper intenso lo que es el color. Y ahora sí, integramos el resto de nuestro betún. Mucha gente lo que hace, chicos, es que los bate, pues que también es como meter una forma de calor. Pero la verdad es que se me hace muy tardado ese proceso. Y ahora sí, mezclamos. Entonces, ¿cómo ven? Y mezclamos. Pregúntate si pueden agregar que eso crema al betún. Este... Sí, sí pueden agregar. Y ahora sí, y esto, chicos, nos lo vamos a llevar al refrigerador, porque obviamente se va a suavizar. Ah, déjalo de boquín. Y no te estreses si se suaviza tu betún, porque te lo vas a llevar al refrigerador por unos 5 minutitos y vas a ver que va a estar perfecta la consistencia al refe. Miren, chicos, chéquense porque se queda suavecita, obviamente, porque yo lo metí al micro al otro y pues le metí calor. Pero ya no se ve, es que no se lo alcanzaban a ver antes, pero se ve como desgrasado. Y ahorita ya no se ve desgrasado, ya se ve bien bonito. Y ahora sí, no lo llevamos al refrigerador. ¿Pero te enseñan la diferencia de que le agregaste así en directo? Ah, miren, sí. Para que vean la diferencia. Se fijaban que fue un chorro de color para lo que era y no... Intensión. No, intención, exactamente. De hecho, igual si quieres la intro, le digo, ¿cómo es el color intenso? ¿Cómo intenciar? Ojalá con espatolita nada lo que tiene. Ojalá con espatolita nada lo que tiene. A tener alimpo eléctrico, no se quede. ¿Cómo intensificar? ¿Cómo intensificar tus jóvenes? Sí, Azucena, estos son los números para que llames y te den todos los informes de los talleres y promos en línea, ambas. Talleres de un solo día y diplomados de hasta cinco meses. Con diploma al final y todo. Sí, exacto. Te digo cómo pasar de esto a esto con el mismo color y el mismo betún de merengue suiza o merengue italiano, porque sí es un poquito más difícil, pero aquí te paso los tips. Vamos a hacerlo. ¿Sí se ve? Y ese hay que grabar al final. Ok. Y aquí te voy a dejarlo refrigerar para que... Entonces lo vamos a refrigerar para que anotan nada más unos cinco minutitos, Mayra, que contemos todo eso. No, que se me salga. Ok. Y ahora sí ya la última, que era que con frambuesa, ¿verdad? Oigan, esta mermeladita de frambuesa va a estar en TikTok. Entonces para que... En TikTok y Reels y todo, para que la cheten. Y esta también se puede combinar con nuestro betuncito. Para hacer un relleno delicioso. Que si los dos de aquí no me quedan refrigerados para cupcakes. Con un color degradado. Sí, también, claro. Delicia, saludos desde Venezuela. Un saludote. Este, Adam, ¿cómo quieres que le potencio hacer un...? Sí, así es, Emilia, con ganache puede sellar el sellado de mi gaja. Vamos a poner una taza aproximadamente. Ay, qué bueno este burro. ¿Cómo quedó la barra después de la rezanada? Ah, ¿qué tal? ¿Sí lo vieron? No, oigan de cotorreo. Es que ¿a poco no? Saludos Salinas, saludos de la aeropuerto. ¿Quién? Lalo. ¡Lalo! Ahí andan, andan esperando vuelo. Ok, a ver. Y total que no decimos nada, a ver, a ver. Es que no es... Esto no es gourmet. Sí, te enseñas a un reino gourmet. Sí, claro. Lo veremos mucho, Lalo. Ajá. Nada, es que este como que vamos a empezarlo. Claro que sí, Andy, y sí tenemos clase en línea. Acá están los números. Voy a decir de que empezamos, pues, de una taza de... Ahí están todos los informes, ahora y promociones. O no te gustaría, ¿cómo decir? Y si pensabas que, o sea, ya habíamos acabado con el... Merengue suizo, yo les traigo otro... Ah, ok, ok. Vamos a ver que, por ejemplo... Otra variante. Otra variante con tu merengue suizo. Oigan, pues sí, estamos viendo con Alan, y con este pueden hacer otra variante para su merengue suizo, así que si estamos listos, vamos a hacer. Un gourmet. Déjame te lo pongo como que dejo caer. Ajá. Un chico. Delicias García, saludos hasta mi comarca, la monera. Chef Mani, Dios te bendiga siempre. Gracias, chicos. De aquí son dos de la comarca, la monera. Entonces, este Alan de que... La repostería de Maje, saludos desde el Código. Pues al cual es... Variante de... Y si creíste que hayamos acabado con el merengue suizo. Ok. Otra variante. A ver, sí. Voy a ponerlo en un cachileo. Sí. Ajá. Ahí estamos listos, chicos, ¿eh? Una, dos, tres. Y si creíste que hayamos acabado con nuestro merengue suizo, pues no. Aquí te traigo otra variante para poderlo hacer como un relleno delicioso gourmet. Vamos a hacerlo. ¡Ja! ¿Qué me sentí? Pero cómo lo hablaste. Y todo. Vamos a poner una taza. Aquí vamos a poner una taza aproximada. No, 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 no. Ya, gente, seguimos desde California. ¡Woo! Saludos. Vamos a estar como la de Katy Perry. California, girl. Está bien padre, bro. Vamos a poner una taza. Uno, dos, tres. Vamos a poner una taza aproximadamente de nuestro merengue suizo buttercream. Recuerda que la receta ya la tienes antes, ¿eh? Ajá. Y ya que tenemos esto, ahora sí vamos a mezclar. Oigan, ¿qué nos pasa? Ah, hoy ya nos ven cansados. Saludos desde Ciudad Juárez, saludos desde Colorado, saludos desde Nueva York. Ay, caray. Leandro, a mí también, soy de Juárez, saludos. ¿Cómo estamos? Estación Juárez. Saludos. Salinas Victoria, Nueva Goleán. Ahí estamos. Ya es. Un gusto. Ya una taza y por un cuarto de taza aproximada. Y vamos a poner un cuarto de taza aproximada en nuestra mermelada perfecta, deliciosa de frambuesa. ¿Qué pueden encontrar? Ajá. Y saludos desde Puerto Veracruz. Sí, ahí va. Que también pueden encontrar en mis videos previos, así que vayan a ver. Ok. Mezclamos de forma envolvente. Bueno, le mezclan bien, más bien. Una, dos, tres. Le mezclan bien. Qué rico, oigan, ya parece nieve. Ya se me tocó una nieve de frambuesa. Bel, saludos desde Ecuador. Carime, saludos desde Sonora. Primi, saludos desde Venezuela. Hola. Oigan, muchas banderas por aquí. ¿Qué tal, eh? Miren, qué rico. Vean esto. Vean qué delicioso se está viendo. A ver si alcanzan a ver. Por ahí voy a ver las dudas. Vean qué delicioso es. Qué delicioso es. Sí, parece nieve. Parece nieve, ¿verdad? Igual y esto si lo congelas, nievecita. Para la tarde, véngase. Sí, eh. También. Pues sería lo mismo, ¿verdad? Porque también es manteca en la nieve. Sí, pues es este. ¿Cuál es el que le echan para que se haga la nieve? Ay, este... La sustancia que le echan para que se haga la nieve. La sustancia que le echan la nieve. ¿Decías tú que queremos recortar algo así, o no? No, está bien rico. Este, ¿sabes qué? Pongo dos pasares y lo rellen. ¿Cómo que lo rellen? Cindy, saludos desde Guatemala. Saludote, Cindy. Ay, Mayra, le hiciste a Sofía que si te pasa el bizcocho de chocolate. Saludos desde Nuevo México. Saludote, Cherry. Coquir. Coquir es... Coquir, coquir. Coquir, como mi perrita. Coquir, coquir. Coquir, coquir. Ah, coquir. Saludos desde España. Ah, ya. Ya, ya quedó lo del... ¿Para qué sirve este relleno? Pregunta. El que metiste al refri. Ah, ya, ya, ya. Sí, se me olvidó. Monroy, la receta se va a quedar terminando el live. Se va a quedar arriba en Facebook. Y el viernes se sube a YouTube. Este ya está. Ve decorando pasteles. ¿Y qué le dice a la de esto? Andrea, saludos desde Costa Rica. Jocelyn, saludos desde Guatemala. Flor, saludos desde Estados Unidos. Un saludote, chicos. Qué gusto saber que de todos lados. Saludos desde Rosarito, Baja California. Me encanta su profesión. Bendiciones, hermosa. Ah, gracias. Ya te tengo la... Saludos desde un pueblito de... La Rosita. ¿De un pueblito de qué? Arenita. Saludos desde un pueblito de Pueblita. Ay, de Baja Pueblita. Un saludo. Queremos ir a Pueblita. Ya sé, ayer le llevo prometiendo mucho a mi amigo Carlos. Saludos desde Miami. Miami. Nada más quítale el temblor en un grano para aquí. Gracias. ¿Qué? Nada más para hacerlo del relleno. Oigan, ya terminó. No, nada más relleno. ¿No viste la espátula rosa? No, no. No, chiquitito. No. Es un incógnito. ¿Dónde quedó? ¿Por qué? No, la de... Como esta, miserable, perdón, pero en rosa. La chiquitita. No, traía una de este igualita, ¿no? En rosa, es que la tenía, según yo. Aquí. Bueno, está bien. Ah, entonces no va a estar allá, chicas. A ver... ¡Ah! A ver si te lo haces. ¡Me iba a caerte! Y yo... ¡No! Ahora sí. ¿Cómo aparecen en YouTube? Estamos como decorando pasteles. Exactamente. Saludos desde Honduras. Desde Perú, desde San Andrés, Colombia. ¡Wow! ¡Qué vamos a ir para allá! O sea, no, ahora no hemos platicado nada de nada. Saludos desde Chicago. Besos. Si se fijan ya todo lo que hicimos, hemos hecho muchas cosas. Muchas variantes. Que si no la dejaste en el refri. Vean las variantes. Sí, ya, ya la puse en el refri. Con color. No hay cupos para el curso de betunes. Siempre hay cupos para el curso de betunes. Exacto. Así de que, ya mira, Karen. Este está congeladito. Miren, fíjense lo que pueden sacarte una receta. Miren. Esta es la primera. Este ya fue con color. No, el merengue fue la primera. El merengue solo es la primera. Luego con color. Y luego con este... Ah, mira, el cupo dentro de merengue para cerrar. Bueno, entonces me pongo este. Y me pones otra manga con duya. Así que, así como estas como estas. Saludos desde Lanza de Beatriz. Un saludote. Hola a tú. Desde Edmonton, Canadá. Un abrazo. Dale, ya está. Puede ser la 4B, la 6B. Déjate hago el final nada más de que quieras. Para el Chihuahua de Beatriz. Gracias, Nelly. Un saludo a su papelón. No, Ricardo anda con todo con los saludos. Ahí va, vamos a grabar este, ¿eh? Ahí va. Ahí está, ¿eh? Cállate. No, qué bueno, qué bueno. Me va a gustar. Mira, mira. Me va a insistir. No, luego no los escucho. Ahí va, ¿eh? Una, dos, tres. Y aquí tienes un relleno delicioso, cremosito, que parece nieve. Y estamos listos para rellenar. Ahora sí. Vamos a hacer el molde. Ah, de hecho, otra manera de rellenar es poner como boleras. O sea, tan severidad para un lugar con mango. ¿Qué prefieres, mango o bolera? Bolera. Para que sea más padre, ¿verdad? Steph, saludos desde Panamá. Un saludote. Javi Magaña. Delicias Karim León. Hola, apenas acabo de entrar. ¿De qué es la crema? De merengue suizo. Un saludo a Mateo hasta Puebla. No, 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 eso no es. Entonces vamos a hacer esto, de inicio. ¿Ofrece cursos online? Claro que sí. porque lo tienes que probar de arriba puedes mandar whatsapp para talleres y diplomados en línea para todo el mundo si no eres de México nada más aquí le agregas el 52 solo prueba donde ponga lo voy a poner así chicos yo también quisiera tomarte fotos así voy a poner te tomo una foto así con la bolera Mayana, me encanta todo lo que haces soy de Lambayaque donde es Lambayaque Mayana que nos diga verdad Marbelita yo te admiro mucho ya lo voy a poner aquí y vamos a ponerlo en nuestro pastel así como si fuera nieve, vean que rico es otra manera de rellenar tus pasteles que tal eh y con una cuchara extendemos y con una cuchara extendemos vean que deliciosa es y esto esto quedó super rico la frambuesa le da un toque deliciosísimo riquisísimo, hazme platicas a ver que tal saludos superados a todos yo he tomado otra foto probándolo está bien rico ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo quieres que le hagan? pues que siento que están pegando mucho cuando le pero que sea fotos ¿me explico? pero con el dedo o mordiéndole al pastel o que le cortas un pedacito pero yo te tomo la foto así dale agua así o como no, tú dices así directo ¿no? sí, ya sí ay, no ¿no le puedes cortar a la rebanadita? ah, va, va, va sí, sí, sí entonces a esta te le pongo más y lo cortamos en un platito sí, sí, sí o prefieres un cake te lo pongan un cake en un cake también sabe bonito, ¿no? a ver ¿tienes otra manguita? ají dale pues ya está este me parece perfecto y y ahora sí para poner otra más Mayra te voy a pedir cuídate ok chicos ya vamos a acabar de hecho el live pero ya ven que aquí aprovechamos y hacemos todas las grabaciones todavía así por haber pero es para darles un buen servicio y que tengan ustedes variantes pues variantes y ideas porque ahora sí pasa que les ven un live y dicen ah, ahí va todo junto entonces déjale pongo entonces es como dejártela así, Ana le voy a poner una frambosa sí, porque es este portada para el día ¿dónde venden esas mangas que usan? próximamente en Decorando Pasteles de la marca de Dan a ver, a ver, a ver ¿qué tipo de crema es? preguntan ¿cómo es crema? de merengue suizom italiano merengue suizom borro creme con relleno de frambosa así a ver así ya déjame hago otro acá, Dani que se me olvide este teléfono lo estoy borracho ¿estás grabando con él? sí, pero se ve mucho mejor aquí que es la 848 de Atec es que mira ahí estamos ¿qué tal? ¿cómo vieron las recetas de ahora? me hicieron muy deliciosas vean no, mira este teléfono oye, déjale esto los pongo aquí y luego ya lo deshacemos ¿sale? luego poner a unos sprinkles y ya estamos chicos espero que hayan disfrutado muchísimo esta clase que la hayan pasado bien padre es este una duya grande arenita somos de Torreón Coahuila y pues Torreón Coahuila México exacto ya vamos a a finalizar este déjemele mareja con crema de frambuesa mmm eso nunca lo he probado queda delicioso queda delicioso lo tienen que hacer saludos desde Trujillo Perú de Elizabeth exacto oigan chicos pues ya hasta aquí voy a finalizar ahorita vamos a hacer las otras portadas y todo pero nada más para tomarle ahorita mi story y todo lo que hicimos pero chéquense porque estuvimos haciendo lo que era el relleno ay ya me le metí el brillo el relleno lo que fue también el color todos los tips que se podrían llevar ahora sí que de déjame el realizo porque le agarré de estos betunes deliciosos miren aquí se los pongo miren vean creo que abarcamos bastante para una clase todo lo que se puede hacer con un solo betune exacto entonces que tal pasamos de esto a esto y luego después pasamos a este el video lo pueden ver completo el viernes en youtube o ya pueden ir a visitar el facebook de decorando pasteles exacto igual pueden verlo por partes como lo vamos a solicitar o lo pueden estar viendo en la semana vamos a estar subiendo en reels de instagram facebook y tiktok el paso a paso sí los colores y todo salen chicos chicos pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes la verdad que a todos les mando muchos muchos saludos azucarados les versen súper bien gracias por haber estado en este en vivo espero le puedan sacar mucho provecho porque son recetas que están mega deliciosas y bien bonitas siento que se ven muy antojables así que pues bueno nos veo en el próximo en vivo cada ser el lunes a las 11 de la mañana y gracias gracias al equipo que estuvo detrás de cámaras y pues ya estamos listos ahora sí para terminar de grabar los otros tiktoks y el fluido es para ustedes ¿sale? gracias chicos que estén súper bien a todos los mandos saludos azucarados bye espero les haya gustado mucho la receta mucho mucho gracias 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 gracias